Cuando se habla de animales que ayudan a salvar vidas humanas o que colaboran de alguna u otra manera con el ser humano, por lo general uno se imagina o un perro, un caballo, un delfín, un burro o hasta un gato, pero pensar siquiera una vez que una rata podría ayudar a salvar la existencia de miles de personas suena algo descabellado. Pero en verdad, estos roedores tan detestables por muchos han mostrado su lado más amable para con las personas cuando se entrenan de manera adecuada. Múltiples usos se les puede dar según algunos científicos que se han propuesto la tarea de investigar a fondo el mundo de las ratas. En esta oportunidad presentamos las ratas gigantes heroínas de Mozambique. El temor que suscitan estos roedores Alguna vez se mencionó de manera viral la aparición de ratas gigantes para terror de los ciudadanos de varias ciudades grandes del mundo. Normalmente estos roedores son vistos como un foco de enfermedades y como un peligro para la sociedad. Sus grandes atributos, inteligencia, fuerza, gran resistencia y capacidad de alimentarse de prácticamente todo, no son más que características que los convierten en un enemigo aún más temible. Sin embargo, muchas personas e incluso sociedades completas no comparten este rechazo hacia el animal. En algunas regiones de África, principalmente Mozambique, una ONG llamada Apopo lleva 9 años entrenando a una variedad particularmente grande de estos animales para que colaboren con la lucha contra la tuberculosis y las minas antipersona. El entrenamiento de las ratas De ordinario, Apopo invierte unos 6 mil dólares en el entrenamiento de cada una de las ratas. Aunque puede parecer una cifra excesiva, es considerablemente menor a la que habría que gastar para entrenar a un perro o a una persona. Sin embargo, la economía no es la verdadera razón de la preferencia por estos roedores. Pese a tener un tamaño superior al de una rata ordinaria, las ratas entrenadas de Mozambique rara vez pesan más de un kilogramo. Su peso no es, por mucho, suficiente para activar las minas. Los cuidados que hay que tener al usar perros o personas no son necesarios con los roedores, por lo que la eficiencia caracteriza su trabajo. Una persona con un detector de metales tardaría 5 días en revisar un área de 200 metros cuadrados. Un roedor se tarda apenas 20 minutos. Pero no se trata solo de las minas antipersona. Los animales también han sido entrenados por la fundación para detectar casos de tuberculosis. Su precisión es sorprendente. En todos estos años que llevan funcionando, han detectado más de 7 mil casos que no fueron detectados por los medios tradicionales, previniendo, de acuerdo con los expertos, unas 24 mil infecciones y sumando considerablemente. La tasa de detección usando a los roedores ha aumentado un 45% con respecto a medios que no los utilizan. El trato a las heroínas Estas acciones han granjeado el amor y el apoyo a los animales por parte de los habitantes. Las ratas heroínas, que dedican su vida a trabajar por la seguridad de los campesinos de Mozambique, se retiran a una edad relativamente temprana y a partir de entonces se les coloca en un ambiente natural pero controlado y se les dan sus alimentos favoritos. Los logros y las posibilidades del proyecto A lo largo de todo este tiempo de acción, las ratas han limpiado un total de 11 millones de metros cuadrados de terreno y desactivado más de 13 mil minas enterradas. Esto, claro, sin contar con sus aportes a la salubridad pública del país africano. Sin embargo, muchos consideran que aún están siendo subutilizadas y que pueden ser uno de los grandes aliados de la humanidad en un futuro próximo. Tras ver el éxito de Apopo en Mozambique, varios grupos de investigadores han comenzado a invertir en proyectos para entrenar a las ratas para que eventualmente puedan detectar enfermedades mucho más serias como el cáncer. Asimismo, los animales podrían usarse en otras regiones del mundo que también tienen problemas con las minas antipersona. En general, estos roedores, aunque normalmente se ven como uno de los principales enemigos de la humanidad, podrían ser nuestros más grandes aliados. En la descripción se encuentra el link de un video en el que aparecen las ratas en acción. ¿Qué crees? ¿Conoces otro animal que pueda ayudar a los seres humanos? Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y plus Tutovariedades. ¡Suscríbete al canal!